mal. Establecimiento de un programa de transferencia de embrión. Bienvenida a nuestra profesora médico veterinaria, el grupo que se ha esperado para ingresar, pedimos disculpas tanto a la profesora como a los pacientes. Bueno, si me ha esperado a la profesora, podéis compartir su pantalla, sus diapositivas y que esta última sesión sea de mucho provecho para la profesora. Buenas noches. Yo también escuché un poco entrecortada la introducción. ¿Cómo me están escuchando a mí? Hola, doctora. ¿Me escuché bien? Ah, ok, listo. Ok, listo. Disculpe, seguro fue mi internet. Entonces, bueno, profesora, adelante y pues disculpe mi conexión a internet. No, tranquilos. Bueno, entonces, a ver acá que creo que no, todavía no me veo yo. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a culminar pues como las clases con una, pues como con una breve, por decirlo así, información sobre lo que es la criopreservación de estructuras como tal, que en este, pues como en este momento hablaremos pues como de los embriones en específico, ¿cierto? ¿Por qué es importante la parte de la criopreservación? Porque es una técnica, hay varias técnicas que utilizamos, es una metodología pues como que hoy en día es muy importante y va a tener pues como muchas ventajas con respecto a pues a técnicas que utilizamos hoy en día y pues ventajas también en cuanto a la obtención pues como del material genético y de poderlo pues como guardar o preservar pues como por un periodo más largo de tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la criopreservación? Entonces, la criopreservación como tal, de manera general, ¿cierto? Es el uso de temperaturas muy bajas para, ¿para qué? Para poder conservar un material, ¿cierto? Que pueden ser células, pueden ser tejidos, ¿cierto? Y poderlos mantener intactos estructuralmente, ¿cierto? Y obviamente que esa estructura obviamente mantenga su metabolismo, ¿cierto? Ese mantenimiento de ese metabolismo va a ser importante, ¿cierto? Y es lo, pues como lo, como lo importante de la técnica, que no solamente mantenga la estructura intacta, sino que el metabolismo se mantenga como quieto, ¿cierto? Que asente, ¿cierto? Y durante todo ese tiempo que lo vamos a mantener almacenado y que durante todo ese tiempo al poderlo tener en un estado como de stand-by, ¿cierto? De quietud, luego después de agregarle ciertas sustancias que nosotros conocemos como crioprotectores, nosotros podamos permitir o lograr que esa célula o ese tejido vuelva otra vez a activar ese metabolismo y que vuelva la célula o el tejido a su función normal, ¿cierto? Y que pueda desarrollarse adecuadamente. Esa es como lo que es en general la criopreservación, ¿cierto? ¿Qué pasa con la criopreservación? Que a medida que se fueron desarrollando y hemos tenido pues como las diferentes biotecnologías reproductivas como tal, ¿cierto? Al irse incrementando el uso de esas biotecnologías, ¿cierto? Al irse aumentando la eficiencia como tal de esas biotecnologías, eso nos ha permitido que nosotros pues como en desarrollo como tal, tengamos la necesidad de mantener o de incrementar como tal la producción de ese material genético, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que generalmente nosotros podemos aumentar la cantidad de ese material genético, pero no siempre vamos a tener la posibilidad de poderlo utilizar en ese instante todo ese material. Entonces a eso viene la parte de criopreservación, que nosotros por medio de ese desarrollo tan marcado que hemos tenido en cuanto a esa parte de biotecnologías reproductivas, también podemos tener la facilidad de criopreservar estructuras y que las podamos utilizar en tiempos diferentes y que no se pierda, por decirlo de cierta manera, tanto material por cuestiones de no sirven receptoras, no hay trabajos, ¿cierto? Entonces que muchos de los embriones que resultan de los diferentes trabajos los podamos criopreservar así no los vayamos a utilizar al instante, ¿cierto? Y que cierto tiempo después con un almacenamiento adecuado, seguro, podamos mantener y podamos aprovechar al 100% todo ese material, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas como tal de la criopreservación? Uno, que obviamente nos va a permitir facilitar el transporte de todo ese material genético, ¿cierto? Obviamente disminuyendo de manera significativa el riesgo como tal de salud de los embriones o de los animales, pues, transportados en pie, ¿cierto? A diferencia de los congelados. Obviamente hace mucho más fácil transportar embriones congelados que animales, pues, en pie y en su defecto, pues, o también vamos a mitigar mucho la, pues, el riesgo de transmisión, pues, como de enfermedades, por así decirlo. No solamente las enfermedades reproductivas, sino también enfermedades de tipo infeccioso, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero traer embriones de otro país, para mí va a ser mucho más fácil traer los criopreservados que ya tienen cierto proceso, que ya tienen ciertas condiciones que traerlos en fresco o que traerlos, pues, el animal en pie, ¿cierto? Va a ser, obviamente, en costos es muy diferente y el riesgo como tal de transmisión de enfermedades también es muy distinto. Bueno, también por medio de la criopreservación vamos a poder disminuir, en cierto sentido, el número de receptoras necesarias para hacer un proceso de transferencia de embriones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo muchas donadoras, si tengo muchos ositos y me van a producir muchos embriones, muchas veces uno que dirá, no, o hay veces que las vacas producen mucho, nosotros generalmente siempre hacemos un promedio, ¿cierto? Como lo veíamos la clase pasada. Ah, listo, si yo sé que el 85, el 90% de las, es la tasa de utilización de receptoras, yo más o menos sé cuántos ositos debo aspirar para poder obtener ese número de embriones, ¿cierto? Pero muchas veces, ¿qué pasa? Que nosotros hacemos, pues, como el promedio con la general, que sería el 30, 35% de producción in vitro, pero hay veces que las vacas producen más, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Todas esas estructuras viables se quedan perdidas porque no tenemos nada más que hacer con ellas, no hay a quién transferírselas, no hay que hacer nada con ellas. Entonces, si tenemos la posibilidad de criopreservar, vamos a poder empezar a tener un banco, ¿cierto? Que en cierto modo lo vamos a poder utilizar en diferentes situaciones. Cuando vamos a vender genética, le venden embriones congelados, tengo embriones congelados de tal vaca, se los puedo entregar cuando quiera, no tengo que esperar a que usted me pueda prestar las vacas para aspirarlas, etcétera. Ya tengo material en un termo y simplemente lo utilizo, ¿cierto? O también vamos a tener momentos donde nos puede pasar lo contrario, que vamos a hacer una transferencia de embriones y lo que sucede es que no me sirven las receptoras por algún motivo, razón o circunstancia, no sirvió el protocolo, no respondieron las que eran o en su defecto en el laboratorio pasó algo y todos los embriones ninguno, pues ninguno logró hacer blasto expandido, ¿cierto? Que también puede pasar. Entonces, tengo un montón de animales o tengo cierto número de animales sincronizados y no tengo embriones para transferir porque el trabajo se contaminó, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Ah, no, yo tengo un banco que he ido formando con los embriones que me han salido y que no he tenido que utilizar, entonces yo puedo utilizar esos embriones que tengo criopreservados para poder como mitigar esos momentos donde no, donde se pueda dañar un trabajo o pueda pasar alguna cosa, ¿cierto? Esa es otra de las ventajas. Obviamente tener, pues, o crear como tal los bancos genéticos, ¿sí? O también, es decir, ver a creación de bancos genéticos porque yo tengo una vaca muy buena en este instante y le quiero guardar genética a esta vaca por si le pasa alguna cosa, ¿cierto? O porque la quiero vender o porque tengo la necesidad, entonces guardo material genético de esta vaca, la vendo o lo que sea que suceda con ese animal y luego en el tiempo la voy a poder volver a utilizar, ¿sí? O no puedo utilizar mucho esta vaca ya porque ya tengo muchas crías de esta vaca, vamos a ver cómo funciona, si me gustan las crías, si no me gustan las crías y yo ya sé que tengo un banco de esa vaca con el cual si me gustan las crías, si tienen buen desarrollo, si tienen todas las estructuras específicas que yo deseo en mi ato, digo, no, yo voy a utilizar esas estructuras. Ah, no, definitivamente no, esa vaca no, pues, no me gusta, yo puedo vender ese material genético. ¿Por qué? Porque no siempre es que no nos guste es porque una vaca sea mala, simplemente que no está con los requisitos o con las características específicas que yo busco para mi ato, ¿cierto? Entonces, por eso también es importante la creación de esos bancos. Bueno, obviamente también la criopreservación nos va a facilitar como tal el almacenamiento genético mientras los animales son jóvenes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces cree que lo que hacemos es coger los animales muy pequeños, empezarlos a aspirar, hacerles los protocolos, empezar a tener crías y poder saber si van a ser animales, pues, como con la capacidad productiva y reproductiva que deseamos, ¿sí? Entonces, cuando ya tienen una edad mayor, cuando ya tienen todo su potencial, nosotros ya vamos a poder tener un banco específico de esos animales, podemos utilizarlas, pues, como, explotarlas, pues, como de una manera más positiva y que ellas también tengan una, pues, periodos de descanso, sí, periodos de descanso entre aspiración y aspiración y obviamente tener material con el cual podamos seguir trabajando, ¿cierto? Bueno, y otra de las características, pues, o de las ventajas que podemos realizar, pero más que todo en la parte, pues, como de laboratorio en sí, es que con esos embriones también podemos realizar ciertos protocolos de biopsias, pues, se llaman así biopsias embrionarias, que nos van a permitir poder diagnosticar o poder evaluar la presencia como tal de enfermedades de tipo genético o también podemos hacer la evaluación como tal del sexaje, ¿cierto? Por eso ya sería, pues, como una ventaja, más que todo, pues, como científica, por decirlo de cierta manera, o académica, ¿sí? Bueno, entonces, hablando de manera general, nosotros, ¿qué estructuras podemos criopreservar? Nosotros podemos criopreservar espermatozoides, podemos criopreservar ositos y podemos criopreservar embriones, ¿cierto? ¿Para qué vamos a criopreservar semen? Nos va a servir para hacer procesos de inseminación artificial, inseminación artificial a tiempo fijo y también para hacer la fertilización in vitro, ¿cierto? Para los tres protocolos, para los tres procesos o las tres biotecnologías, nosotros vamos a poder utilizar material criopreservado, ¿sí? Los ositos, los ositos, ¿cómo los podemos criopreservar? Los podemos criopreservar inmaduros, los podemos criopreservar maduros, fertilizados o para fertilizar, ¿cierto? Ya preparados para la fertilización in vitro, ¿sí? ¿Qué características o qué condiciones tienen los ositos? Generalmente, en las diferentes bibliografías que uno pueda consultar, hay varias teorías, ¿sí? Entonces, hablan de que la criopreservación de ositos es muy productiva, pero en cuanto a la, cuando hacemos una comparación de criopreservar embriones o criopreservar ositos, es mayor la viabilidad de la criopreservación de embriones que de ositos, ¿cierto? Entonces, sobre todo en la especie bovina, en otras especies, por ejemplo, si es más común la criopreservación de ositos, ¿sí? Porque no vamos a tener siempre las características, pues, como las condiciones para poder hacer las fertilizaciones y llevarlos a blastos y aún así poderlos criopreservar. Eso sobre todo en especies en, lo que hablamos de especies exóticas, pues, y animales, pues, en vía de extinción, que también se hacen todas estas biotecnologías para hacer la, pues, como la, la, la preservación, pues, de especies, ¿sí? Bueno, en bovinos como tal, lo que más vamos a criopreservar son los embriones en los diferentes estadios. Podemos criopreservar mórulas, blastos tempranos, blastos expandidos, ¿sí? Todas las podemos criopreservar. Obviamente, con la criopreservación también tenemos muy buenos porcentajes de viabilidad. Generalmente se habla de que en embriones criopreservados criopreservados se disminuye el 10%, o sea, o la comparación es que los criopreservados tienen una viabilidad menor, del 10% menor a un, a un embrión hecho en vivo, ¿cierto? Esa es como la diferencia, ¿sí? Pero igual, hoy en día, con las diferentes técnicas que tenemos, con los diferentes protocolos que se han establecido, hemos logrado obtener muy buenos porcentajes de peñés con embriones criopreservados. Eso sí, hay que tener en cuenta que es una técnica un poquito, pues, hay que ser muy minuciosos con la técnica, con los cuidados, con los diferentes procesos, para que obviamente sea, pues, exitosa y que la, y que la, la estructura como tal, si logremos el objetivo, que es que vuelva a su metabolismo y que siga su, su, su desarrollo, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué es la criotolerancia? La criotolerancia, literalmente, es cuando, en el momento de hacer la criopreservación, nosotros podemos mantener tanto la viabilidad como la funcionalidad de las células, ¿cierto? ¿A qué? Lograr hacer esa, esa, pues, mantener esa viabilidad y esa funcionalidad con temperaturas disminuidas o temperaturas bajas, ultra bajas, ¿sí? Eso va a generar que, pues, o eso va a permitir que se den unos efectos específicos sobre la célula, ¿cierto? Y que en cierto tiempo, esto genere unas consecuencias y se generen unas reacciones bioquímicas específicas que nos permitan que literalmente esa célula se mantenga funcional. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer de manera general la criotolerancia? Lo que hace es que esas temperaturas disminuidas nos van a permitir que se aumente como tal el tiempo biológico de la célula, ¿cierto? Es decir, va a permitir que todas esas reacciones bioquímicas, todos esos complejos, pues, como biológicos que se generan dentro de una célula se puedan realizar de manera mucho más lenta, ¿cierto? Entonces, por eso va a permitir que la célula se mantenga mucho más tiempo, pues, o se mantenga mucho más en el tiempo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar igual? Que no todo es perfecto y, obviamente, la disminución también de esas temperaturas va a generar ciertas variaciones que muchas veces pueden llegar a ser extremas y que nos van a generar alteraciones químicas, obviamente térmicas, eléctricas de la célula, que muy probablemente también nos alteren las organelas y nos alteren la membrana celular. O sea, de una manera un poquito más desmedida, ¿cierto? Y eso me va a alterar también la, pues, como la interacción entre célula y célula. Y al generarme esas alteraciones, esto también puede generar procesos de manera negativa, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que los procesos, los protocolos que hagamos para la criopreservación sean los adecuados y logremos es el punto ideal del enfriamiento, el punto ideal de, como del stand-by biológico, ¿cierto? De volver, pues, como que asiente la célula y no que nos vayamos como un poquito más allá y que definitivamente lo que logremos sea la muerte celular, ¿cierto? Bueno. Entonces, para la realización de la criopreservación es importante tener en cuenta que nosotros utilizamos unos, pues, unos productos, ¿cierto? O unas sustancias que conocemos como crioprotectores, ¿cierto? Los crioprotectores son unas moléculas, literalmente, que empleamos para evitar, o sea, la función como tal de los crioprotectores es evitar lesiones, ¿cierto? Cuando estamos en el proceso del enfriamiento como tal de la célula, ¿cierto? Entonces, ¿de qué va a depender que la, que se, la, pues, como su función de manera eficiente, ¿cierto? Porque eso va a depender de qué tan soluble o no sea en el agua y la capacidad que tenga este material o este producto de permanecer soluble a bajas temperaturas y de la capacidad que tenga para poder pasar fácilmente o no la membrana celular, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que de acuerdo a esas características, que ya también las vamos a ver un poquito más a fondo, también vamos a saber si son moléculas, por decirlo de cierta manera, que pueden llegar a ser tóxicas o no tan tóxicas para la célula, ¿cierto? Entonces, en ciertas concentraciones, en ciertas cantidades, van a ser sustancias que nos van a favorecer esas circunstancias, ¿cierto? Pero si no las manejamos adecuadamente, ellas nos van a generar cierta toxicidad y es cuando vamos a empezar a tener problemas al momento de hacer la criopreservación, ¿cierto? Entonces, los crioprotectores nosotros las clasificamos de acuerdo a la permeabilidad sobre la membrana plasmática, ¿cierto? Entonces, nosotros los dividimos en crioprotectores permeables y crioprotectores no permeables, ¿cierto? ¿Cuáles serían los permeables? Los permeables son los que literalmente entran muy fácil a la célula por medio de la membrana plasmática, ¿cierto? O sea, todo lo que ellos hacen literalmente es que toda ella entra a la célula fácilmente y ellos van a reemplazar por completo el agua intracelular, ¿cierto? Al poder reemplazar el agua intracelular, lo que nos va a permitir es, o lo que se va a generar es una modificación como tal de las características físico-químicas de la célula, ¿sí? Entonces, eso es lo que me va a generar, al modificar estas condiciones físico-químicas, eso me va a permitir que empiece el descenso de la temperatura, ¿cierto? Obviamente, nosotros haciendo el proceso, pues, disminuyendo la temperatura y que se empiece a congelar la célula y nosotros poder permitir que esos crioprotectores no nos generen cristales de hielo, ¿cierto? Eso es lo que nos va a hacer la función que cumplen los crioprotectores permeables, así de esa manera participan ellos en el proceso. Entran de una a la membrana plasmática y ahí mismo intercambian toda el agua que hay intracelular, la cambian por ese crioprotector, ¿cierto? Entonces, toda el agua intracelular sale al espacio extracelular, ¿sí? Y cuando eso sucede, ¿qué pasa? La célula queda, por decirlo de cierta manera, como una gelatina. No queda agua-agua, sino gelatina. Entonces, a nosotros poner la célula a bajas temperaturas no nos va a generar esos cristales de hielo tan marcados. Que luego, si nosotros congelamos la célula y la descongelamos, ¿qué pasa? Cuando se forman los cristales de hielo, si nosotros descongelamos una célula y tiene cristales de hielo, la célula es mucho más sensible porque el cristal se puede romper y eso me puede maltratar la membrana plasmática o cualquier organela. Y al maltratarse cualquier organela, eso me va a generar alteraciones como tal. De cualquier tipo, ¿cierto? O hasta la muerte celular. Entonces, eso es lo que nos permiten esos crioprotectores. ¿Cuáles son los crioprotectores permeables? Hablamos de etilenglicol, propilenglicol y dimetilsulfoxido. Esos son los más comunes que utilizamos en los protocolos de criopreservación. ¿Sí? Vamos a tener otros crioprotectores que son los no permeables. ¿Qué significa que no son no permeables? ¿Cómo funcionan ellos? Lo que ellos hacen es que van reduciendo poco a poco el agua intracelular. Como ellos no pueden pasar directamente la membrana plasmática, lo que ellos hacen es un efecto osmótico, ¿cierto? Entonces, se cambia la osmolaridad de la parte intracelular y de la extracelular y al haber esos cambios osmóticos, ¿qué me va a decir? Como que, uy, no, el ambiente aquí está, la célula por dentro va a decir, como que, uy, no, este ambiente aquí está extraño. Entonces, lo que va a pasar es que todo el agua intracelular se va a ir al exterior sin necesidad de que el crioprotector entre, ¿cierto? Simplemente estando desde afuera. ¿Sí? Entonces, va a deshidratar la célula, ¿cierto? Y cuando la célula como tal entra en contacto con la solución no permeable, obviamente la célula se deshidrata, queda como una pasita, ¿sí? Y ya ahí empieza la célula a buscar contrarrestar esa diferencia de presión osmótica, ¿cierto? Esa es la manera como funcionan los crioprotectores no permeables. Los crioprotectores no permeables se clasifican en dos, los de bajo peso molecular y los de alto peso molecular, ¿cierto? Entonces, los de bajo peso molecular los conocemos como monodisacáridos, que sería sucrosa, trealosa, glucosa, galactosa, ¿cierto? Mientras que los de alto peso molecular son polímeros, que son los que conocemos como polivinilalcohol, polietilenglicol, ficol, polivinilpirrolidona, ¿cierto? Esos son los que conocemos como no permeables, por eso que trabajamos como no permeables. Bueno, entonces, ¿cuáles son los beneficios como tal de los crioprotectores cuando los utilizamos adecuadamente? Obviamente, dilución de electrolitos. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos una alta concentración de electrolitos, ¿cierto? Generalmente, en el proceso, cuando ya la célula está terminando esa deshidratación celular, ¿qué pasa? Que hay que tener mucho cuidado en esa dilución de electrolitos, porque si ese cambio de concentraciones de electrolitos se llega a hacer de manera muy marcada, eso puede generar la muerte celular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los crioprotectores generalmente lo que van a generar o lo que van a permitir es que, o ellos lo que hacen es que se diluyen, ¿cierto? En las concentraciones como tal de electrolitos. Eso es lo que pasa. Entonces, si nosotros tenemos una célula deshidratada o con alteraciones, ¿cierto? Y le provocamos la criopreservación, si no tienen las, como las concentraciones de electrolitos adecuadas, ¿cierto? Si no está bien diluido, ¿qué va a pasar? Eso me va a generar la muerte celular porque vamos a tener un desorden en ese equilibrio, ¿cierto? No sé si me hice entender con eso. Bueno, la disminución de la concentración de agua, ¿qué pasa con eso? Que generalmente, si nosotros, como les decía ahorita, nosotros cogemos agua, la congelamos, y cuando la vamos a descongelar, ella no se descongela toda de una, ¿cierto? Ella se va descongelando por partes y me va generando unos cristales, ¿cierto? Si esos cristales se rompen o se forman como tal y empiezan a romperse en esas astillitas, esas astillitas me generan la muerte celular, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando introducimos los crioprotectores, esos cristales de hielo tienen mayor dificultad para encontrar la, o sea, para que la célula no se, o sea, permiten que no se formen esos cristales de hielo y que la célula tenga menor probabilidad de que se puedan formar o crecer esos cristales y que hayan pues como alteraciones como tal en alguna organela o en la membrana, ¿cierto? La viscosidad. Al añadir nosotros los crioprotectores, generamos viscosidad en la célula, ¿cierto? O sea, no va a ser una, pues el componente acuoso, por decirlo así, no va a ser tan acuoso como tal, sino que va a tener cierta viscosidad, ¿cierto? Entonces, al aumentar esa viscosidad, aparte de que no se forman los cristales de hielo, también nos va a permitir que se aumente como tal y que se reduzca la movilidad de todas esas estructuras o moléculas pertenecientes en las, pues, o las organelas, pues, de la célula, ¿sí? Entonces, eso también va a favorecer a que no haya la formación muy, pues, una formación muy marcada de esos cristales de hielo. Bueno, el efecto coligativo es que cuando nosotros añadimos un crioprotector, ¿cierto? El crioprotector sería lo que nosotros llamamos, o sería, pues, en esta circunstancia, el soluto, ¿cierto? Y la parte o el medio de congelación que vamos a utilizar sería el solvente, ¿sí? Que sería, pues, como el, pues, lo que vamos a congelar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros ponemos la estructura en temperaturas muy bajas, ¿qué va a pasar? Van a haber unos cambios específicos en las diferentes, pues, de diferentes maneras o en diferentes fases específicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo ideal es que nosotros todo ese proceso lo hagamos en una, como por decirlo de cierta manera, en escala. ¿Para qué? Para que evitemos estrés celular de manera muy marcada, ¿cierto? Entonces, sí, de manera muy marcada. ¿Cómo lo podemos lograr? Con el efecto buffer, ¿cierto? Como un efecto buffer. Entonces, cuando nosotros vamos disminuyendo las temperaturas de manera, como en escala, ¿cierto? De manera progresiva, pero no de maneras muy exorbitantes, y obviamente teniendo en cuenta la regulación como tal de los crioprotectores, nosotros vamos a permitir que no hayan como alteraciones en esa parte de soluto-solvente, ¿cierto? O sea, que se mantenga la concentración de soluto y solvente de manera, pues, como homogénea al momento, desde que estamos descongelados hasta que estamos congelados. Sí, porque si nosotros hacemos eso de manera errónea al momento de criopreservar, por ejemplo, y no tenemos en cuenta esas condiciones, ¿qué pasa? Si se congela muy rápido y no utilizamos las condiciones específicas de crioprotectores, ¿qué va a pasar? La concentración o la, bueno, el balance como tal de soluto y solvente se va a ver alterado. Entonces, al verse alterado, la criopreservación no se va a dar de manera adecuada. Entonces, pueden congelarse algunas estructuras, puede que otras no tanto, o que se demoren diferentes momentos entre unas organelas y otras, y eso va a también generar muerte celular. Listo. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, si las hacemos de manera ideal, si tenemos en cuenta eso y lo hacemos en las concentraciones que es, en los tiempos que es, con las condiciones que es, obviamente vamos a tener una célula que va a poder mantener su vitalidad, ¿cierto? Su viabilidad. Pero, si no tenemos en cuenta estas condiciones, obviamente va a ser una célula que puede generar, pues, le podemos generar como tal la muerte, ¿cierto? Entonces, no nos va a servir para nada. Bueno, ¿qué pasa con los crioprotectores? Que aparte de que tienen esas ventajas cuando lo utilizamos supremamente bien, ¿qué va a pasar? Que ellos, obviamente, los crioprotectores son tóxicos. ¿Por qué? Porque son sustancias químicas, ¿cierto? Que en la vida real, normalmente, en condiciones normales, ellos nunca se encuentran dentro de la célula, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ellos atraviesan la membrana celular, en la manera como la atraviesan, sean permeables o no permeables, ¿qué va a pasar? Que nosotros estamos introduciendo agentes extraños dentro de la célula, ¿cierto? Entonces, la célula va a decir como que, pues, o sea, ¿qué está pasando? O sea, usted no pertenece acá, yo no lo necesito, nunca he estado acá. Entonces, mientras la célula se acostumbra, o si no utilizamos las concentraciones adecuadas, la célula no va a ser capaz de tolerar eso, ¿sí? Entonces, por eso pueden llegar a ser tóxicos, si no lo utilizamos en las condiciones, pues, o en las concentraciones que son. La ósmosis, ¿qué pasa con la ósmosis? Que cuando nosotros agregamos los crioprotectores a la célula, ¿qué va a pasar? Los crioprotectores generan estrés osmótico, ¿cierto? Entonces, como generan estrés osmótico, eso obviamente me va a permitir que literalmente se aumenta la osmolaridad como tal de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente la célula, ¿qué va a decir? Ah, no, yo me tengo que deshidratar, ¿cierto? Para poder compensar el líquido intracelular, pues, como las presiones, la presión intracelular con la presión extracelular, o las fuerzas, pues, como tal que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces, si no tenemos en cuenta la concentración de los crioprotectores adecuada, ¿qué va a pasar? Que esa fuerza osmótica que se genera, o esa descompensación como tal, me va a generar que se dé una deshidratación muy marcada, ¿cierto? Y va a ser como un feedback negativo y me va a hacer que la célula como tal vuelva y se hidrate. Eso también puede pasar. Que la célula vuelva y se hidrate y que se elimine como tal el crioprotector, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que esto genera es que se entra demasiada agua a la célula y eso genera que la célula se hinche y que, por ende, se pueda explotar, por decirlo de cierta manera. Se desequilibra como tal las presiones intracelulares y extracelulares, la célula se hincha y como tal se puede, o sea, altera, pues, como tal ese proceso y puede haber pérdida de la estructura celular y, obviamente, muerte celular, ¿cierto? Bueno, y otra cosa que también se puede generar es los cambios en la permeabilidad de la membrana, ¿cierto? Obviamente, cuando utilizamos los crioprotectores, sí o sí se va a alterar la permeabilidad de la membrana, ¿cierto? En algunos casos el flujo como tal de agua varía, ¿sí? Y hay que tener en cuenta, obviamente, que para que el agua entre a la célula vamos a tener varios procesos. Recuerden que la membrana plasmática es una membrana lipídica, ¿cierto? Dos capas de lípidos, ¿sí? Y que, generalmente, esos lípidos son los que nos van a decir como que, ¿usted puede entrar o no puede entrar? ¿Cierto? Eso es lo que nos evalúa, pues, como qué sustancias son permeables y cuáles no. Y, en ciertas condiciones, las que no son tan permeables, vamos a tener la ayuda de ciertos canales proteicos que nos van a permitir el paso de esas sustancias, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa permeabilidad de la membrana se afecta, sea por la vida que sea, sea por los lípidos, o sea, por los canales proteicos, ¿qué va a pasar? Que los crioprotectores, cuando no los utilizamos adecuadamente, generalmente pueden afectar esas dos partes, ya sea o la membrana lipídica, o puede afectar principalmente, se afecta más que todo, son los canales de proteínas, ¿cierto? Los canales proteicos para el paso de sustancias. Entonces, si se afectan esas proteínas como tal, se bloquean, ¿cierto? No cumplen su función, entonces no hay cómo se pueda dar el proceso de entrada de los crioprotectores, ¿cierto? O sea, hay que ellos puedan decir como que, hey, entra el crioprotector, sale el agua, o que definitivamente salga el agua solita para que se puedan hacer los diferentes procesos, ¿cierto? Bueno, eso en cuanto a los crioprotectores. Entonces, ya saben que tenemos dos tipos de crioprotectores y que obviamente si los utilizamos en las concentraciones que es, en los medios que son y de manera efectiva, obviamente vamos a tener beneficios sobre la permeabilidad de la membrana, la osmosis, ¿cierto? Y todo eso. Si no los utilizamos adecuadamente, generalmente que vamos a generar la muerte celular. Bueno, entonces, cuando hablamos de criopreservación de embriones, como tal, nosotros hablamos principal, bueno, hay varias técnicas, ¿cierto? Pero generalmente hablamos de dos grandes como procesos, ¿cierto? Hablamos de equilibrio y hablamos de criopreservación no equilibrada, ¿cierto? Cuando hablamos de criopreservación en equilibrio es cuando logramos que obviamente haya un equilibrio entre el agua que sale de la célula, ¿cierto? Que es el momento de la deshidratación como tal y el agua que entra para hacer la formación de los cristales de hielo y que se pueda hacer la criopreservación como tal, que sería pues como el criopreservante, ¿sí? ¿Cuáles son esas técnicas que utilizamos en criopreservación en equilibrio? Son la transferencia directa y la congelación lenta, que son la congelación lenta es una técnica, es como la técnica más antigua que tenemos, ¿cierto? Es la que siempre se ha utilizado, se estudió demasiado, se utilizó mucho, pero ya tenemos unas técnicas mucho más novedosas como lo es la ADT y la vitrificación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, la vitrificación, la transferencia directa, en diferencia con la congelación lenta, es que en la congelación lenta, igual lo vamos a ver ahorita, nosotros añadimos ciertas sustancias a la célula, la deshidratamos en ciertas temperaturas hasta que ya se congela, ¿cierto? Pero al momento de nosotros descongelar la célula, es importante que nosotros retiremos los crioprotectores que utilizamos, ¿cierto? Eso es una función muy importante. Nosotros los crioprotectores los utilizamos para literalmente congelar, pero es necesario que cuando los descongelamos, retiremos esas sustancias porque ahí es cuando se empiezan a poner, o sea, ahí ya sí serían tóxicas, ¿sí? ¿Qué pasa con la transferencia directa o los embriones que pueden conocer como DT? Que ya tenemos unos criopreservantes, unos crioprotectores que no es necesario quitarlos de la célula porque no generan toxicidad, ¿cierto? Entonces, hoy en día, por ejemplo, la congelación, pues la transferencia directa o los embriones DT, ya vamos utilizando mucho esa técnica y es una técnica que va para arriba, es mucho más fácil, ¿cierto? Es una técnica mucho más... cómoda, por decirlo de cierta manera, para, por ejemplo, nosotros en campo poder hacer las transferencias y todo eso, ¿cierto? ¿Cuál es la no equilibrada? La no equilibrada es la vitrificación, que es la que más utilizamos. Por ejemplo, nosotros aquí hoy en día utilizamos mucho la vitrificación, es una técnica muy buena, funciona muy bien, tenemos muy buenos resultados. ¿Y qué es lo que pasa con la vitrificación? La vitrificación lo que hace es que tenemos una alta carga de crioprotector, ¿cierto? Entonces, eso nos genera de manera muy forzosa, por decirlo así, la deshidratación de la célula, ¿cierto? Entonces, necesitamos que, como la deshidratación se hace de manera muy rápida, necesitamos que la congelación se haga de esa misma manera. Entonces, generalmente los cambios de temperatura son demasiado bruscos, ¿cierto? Pasamos de una temperatura ambiente de una a la temperatura de congelación, que es menos 196 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, eso me va a generar que cuando esté generando ese enfriamiento, se ocurra, pues se dé como tal, se pueda dar antes de eso el equilibrio como tal osmótico entre el medio y la célula. Pero entonces, todo eso se hace de manera muy ultra rápida, a diferencia de la congelación lenta, que como su nombre lo dice, es con un cierto límite de tiempo y obviamente la transferencia directa también. Bueno, entonces ya vamos a hablar más o menos de cada uno. Entonces, ¿qué pasa con la congelación lenta? La congelación lenta lo que nos va a generar o lo que nos va a producir es que nosotros vamos a utilizar concentraciones bajas de crioprotectores, ¿cierto? Y obviamente vamos a hacer un descenso como tal de la temperatura de manera gradual y lenta y pausada, ¿cierto? Esas son como las características de la congelación lenta. Generalmente para ositos, hablamos, pues para la congelación de ositos, hablamos más o menos de 1 a 1.5 moles de crioprotectores, sea cual sea que utilicemos para ositos. Mientras que para embriones necesitamos más o menos entre 1.35 a 1.5 moles de crioprotector, ¿cierto? Las temperaturas van a variar entre menos 80, o sea, desde que estamos en ambiente, vamos enfriando hasta que llegamos a menos 80. Y en menos 80 sí bajamos la temperatura hasta el nitrógeno líquido, que es donde conservamos las estructuras, a menos 196 grados centígrados, ¿cierto? ¿Qué generalmente pasa o qué crioprotectores utilizamos para la congelación lenta? Son crioprotectores, obviamente que no son tan... como utilizamos concentraciones bajas y demás. Utilizamos glicerol y etilenglicol. El etilenglicol es el más utilizado. ¿Por qué utilizamos esos dos? Porque tiene una alta penetración, ¿cierto? Pero generan una baja toxicidad, ¿sí? Y como es un proceso que es lento, obviamente estas características nos favorecen. Obviamente como toda técnica vamos a tener desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Que necesitamos, o sea, se aumentan los costos por los materiales de congelación. Necesitamos congeladora, que mida bien los grados, que vaya haciendo el descenso de la temperatura adecuadamente, perdón, adecuadamente y demás. Entonces, como la inversión, por decirlo así, de los materiales y de la congeladora y de todo esto que necesitamos para hacer el proceso de congelación lenta, pues tiende a ser un poquito más costoso que otras alternativas, ¿cierto? Y obviamente el tiempo utilizado no va a ser lo mismo, o sea, para la congelación lenta literalmente necesitamos cierto límite de tiempo para poder hacer el proceso adecuadamente, ¿sí? Porque los protocolos de congelación lenta generalmente es con cierto tiempo y cierto grado de disminución de la temperatura. 15 minutos, 20 minutos, media hora y así va pasando, 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 entonces prácticamente necesitamos medio día para hacer un proceso de congelación lenta, ¿cierto? Entonces, les pongo el dibujito aquí con semen, pero prácticamente funciona de la misma manera. Entonces, lo que nosotros hacemos es cogemos la muestra del producto, sean ovocitos o sean embriones, les hacemos el lavado normal, pues tenemos las estructuras viables y ahí empezamos el proceso de, empezamos a incluir como tal los crioprotectores en el medio de la célula, ¿cierto? Para que los crioprotectores empiecen a hacer su trabajo de entrar en el interior de la célula, ¿cierto? Cuando ya tenemos el crioprotector, pues dentro de las estructuras, ¿cierto? Ahí ya empezamos el proceso de disminución como tal de la temperatura, ¿cierto? Todo ese protocolo va desde el medio ambiente, pues de temperatura medio ambiente, hasta que logramos introducirlo en los termos de nitrógeno a menos 196 grados centígrados. Cuando lo tenemos ya en esa temperatura, va a ser una estructura que va a poder estar guardado. Prácticamente eso es el límite de tiempo, o sea, no hay límite para nosotros poder utilizar esas células que están criopreservadas. Ya luego, cuando las vayamos a utilizar por inseminación artificial, transferencia de embriones, pues para la fertilización in vitro, etcétera, ya hay que tener en cuenta que tenemos que volver a retornar esa temperatura a la temperatura normal, pues o ambiental, sí, y obviamente tenemos que hacer el retiro de todos esos crioprotectores. La vitrificación es una técnica que sí estamos utilizando últimamente mucho, ¿cierto? ¿Qué es la vitrificación? ¿Por qué es o por qué tiene ventaja la vitrificación? Porque la vitrificación se considera que es una técnica que nos permite que haya una solidificación de una solución, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la vitrificación? En la vitrificación utilizamos altas concentraciones de crioprotectores y una disminución rápida, ultra rápida de la temperatura, ¿cierto? Entonces, eso va a permitir que, uno, por la solidificación que genera el crioprotector en altas concentraciones, me va a permitir que la célula, obviamente, no forme, y obviamente con el rápido disminución de la temperatura, nos va a permitir que no se formen de manera tan marcada los cristales de hielo, que sí son más comunes que se formen con la congelación lenta, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos es que tenemos la estructura, le ponemos los crioprotectores de manera rápida, ya les voy a mostrar, y de una, ¡pum!, lo pasamos a menos 196 grados centígrados, que sería el termo de nitrógeno. Entonces, miren que los cambios de temperatura son ultra rápidos y muy marcados, ¿cierto? Generalmente utilizamos concentraciones de crioprotectores entre 6 y a 8 moles de concentración, ¿cierto? Entonces, ¿o qué nos va a permitir? Obviamente, esa solidificación como tal de la célula, porque no es congelada del todo, sino que es como por decirlo una gelatina, ¿cierto? Eso me va a permitir que se disminuya la producción de cristales de hielo y que obviamente nos mantenga como tal la arquitectura celular, ¿cierto? A pesar de que haya un grado de deshidratación de la célula, la célula se mantenga estructuralmente viable, ¿cierto? Bueno, los crioprotectores que más utilizamos para la vitrificación son dimetilsulfóxido, polietilenglicol y glicerol, ¿sí? ¿De qué va a depender el éxito de la vitrificación? Obviamente, de la velocidad del enfriamiento, que utilicemos las concentraciones adecuadas de los crioprotectores y el volumen de la muestra. ¿Por qué es importante? Porque como estamos utilizando altas concentraciones de crioprotectores, hay que tener mucho cuidado porque si no utilizamos las medidas que son, esa alta carga de crioprotectores nos va a generar toxicidad, ¿cierto? Entonces, no nos va a generar la vitrificación, que es lo que deseamos, sino que nos puede generar la muerte celular, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la técnica. Y literalmente, lo que necesitamos es pocos volúmenes de crioprotector, mucha concentración, pero en poco volumen, ¿listo? Entonces, miren cómo pasa. Entonces, ¿qué pasa? Con la vitrificación, literalmente, esto acá es como una neverita o una cavita de... ¿Cómo se llama ese material? De icopor, ¿cierto? Aquí estos tubitos que ustedes ven aquí son como unas pajillitas que son chiquititas que ya se las voy a mostrar, que es literalmente donde van introducidos los embriones. Entonces, cuando los ponemos en ese tubito, ¡chum! De una, los mandamos a nadar en nitrógeno, ¿cierto? Pues, obviamente, en las... Pues, en las canastillas y todo eso específico para poderlos guardar en el termo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, generalmente, para la vitrificación, lo que hacemos es que el embrión lo sometemos a ciertos procesos, ¿cierto? A ciertas soluciones que ya se las voy a mostrar para poder generar esa deshidratación de la célula, ¿cierto? Y que durante el enfriamiento, literalmente, esa célula que está deshidratada se pueda congelar, ¿cierto? Entonces, mientras va descendiendo la temperatura, literalmente, permitimos que como se hace de manera rápida, no se empiecen a formar esos cristales de hielo que se generan por el agua intracelular, ¿sí? Y que, obviamente, miren, hay una cosa que pasa con la congelación lenta y es lo siguiente. Que cuando la célula se está deshidratando, empieza a salir agua, ¿cierto? Y empieza a entrar el crioprotector. Y a medida que va pasando eso, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos cambiando la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay más riesgo de la formación de los cristales de hielo, porque muchas veces no entra adecuadamente el crioprotector. Entonces, por decirlo de cierta manera, quedan espacios de la célula sin crioprotector, ¿cierto? Entonces, al quedar esos espacios de la célula sin crioprotector, queda agua. Entonces, como es el agua neta, ahí es donde se empiezan a formar esos cristales. A diferencia de la vitrificación, en la vitrificación no pasa eso, porque como la célula se deshidrata y queda como una pasita de una, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando se congela inmediatamente. Entonces, eso es lo que nos permite que no se generen como esos espacios y que tengamos menor probabilidad de la formación de esos cristales de hielo, ¿cierto? Entonces, obviamente esas condiciones, cuando se dan de manera efectiva, nos van a permitir que no se generen daños en los embriones, ¿cierto? A consecuencia del rompimiento como tal de esos cristales, ¿listo? Y después de las pérdidas que se puedan, después de las alteraciones que se puedan generar en las, pues como en los equilibrios específicos intracelular y extracelular, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por teoría, se dice que se logra el, o sea, como el máximo daño que se puede generar en la célula cuando realizamos un proceso de criopreservación o de vitrificación, en este caso, es cuando la célula logra entrar entre los menos 15 y los menos 16 grados centígrados. Esto porque generalmente cuando estamos en esa fase o en esos grados como tal, se da un proceso que se llama una fase de transición, ¿cierto? Esa fase de transición, en la fase de transición lo que pasa es que la membrana lipídica va generando como un gel, ¿cierto? Que es como la protección como tal de la célula. Entonces, mientras eso se forma, ahí es cuando hay más alta probabilidad de ese daño, ¿cierto? Entonces, con la vitrificación lo que logramos es que eso se dé de manera mucho más rápida y que evitemos como tal esos daños celulares, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace la vitrificación? La vitrificación hay muchas técnicas, pues hay muchos protocolos de vitrificación, ¿cierto? Acá yo les voy a mostrar uno, pues como a grosso modo, pero hay varios, los diferentes laboratorios utilizarán diferentes técnicas, ¿cierto? Y obviamente hay diferentes concentraciones de crioprotectores, eso también dependiendo de los que utilicen, ¿sí? Pero entonces, la general es que antes de nosotros poder realizar la vitrificación, nosotros debemos equilibrar como tal la célula, ¿cierto? O el embrión como tal. ¿Cómo se equilibra? Con literalmente una solución de equilibrio, así se llama, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos el embrioncito y lo pasamos a una solución de equilibrio, ¿cierto? Que va a tener ciertas condiciones y ahí lo vamos a tener durante un tiempo establecido. Yo ya les voy a mostrar un esquemita, ¿cierto? Durante un tiempo establecido para que la célula diga, bueno, listo, estoy en equilibrio, tengo las mismas concentraciones intra como extracelulares, ¿sí? Y ya a partir de ahí lo vamos a pasar a otras soluciones, ¿cierto? Que sería la solución B1 y B2, ¿cierto? Que las que conocemos como, sí, solución 1 o solución 2. Que ya esas van a tener otras características y otras concentraciones de crioprotectores, ¿cierto? Que son las que nos van a permitir por ciertos periodos ir deshidratando la célula, ¿cierto? Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, una solución, mire, empezamos con 10% de un crioprotector y 20% de otro crioprotector por 10 minutos, ¿cierto? De ahí pasamos a otra solución donde ya subimos las concentraciones como tal de crioprotectores, 25%, 25% y ya hemos disminuido un poco la temperatura, ¿cierto? Y ya el momento de la deshidratación como tal, miren que vuelve y disminuye otra vez la concentración de crioprotector, ¿cierto? A medida que nosotros vamos viendo el proceso, vemos que la célula se va como volviendo una pasita, se va deshidratando por completo. Cuando ya tenemos esa célula totalmente deshidratada y es cuando la empajillamos y ¡pum! De una la introducimos a menos 196 grados centígrados. Esto que les digo acá, criotop, es una forma de hacer criovitrificación. No solamente es el criotop, hay muchas opciones. Ya les voy a mostrar cómo lo hacemos nosotros en el laboratorio. Entonces, eso es lo que necesitamos. Entonces, tenemos el estéreo para poder hacer la evaluación como tal de los embriones, las puntas, las pipetas y aquí tenemos la placa térmica para poder mantener la temperatura adecuada y los medios adecuados, ¿cierto? Entonces, miren, aquí tenemos los cultivos de embriones. Aquí es donde tenemos las goticas con las diferentes vacas, ya con los embriones en diferentes estadios de desarrollo, ¿cierto? Y aquí tenemos las soluciones específicas que utilizamos para vitrificación, ¿cierto? Entonces, tenemos la solución 1, que es la solución de equilibrio, y tenemos la de vitrificación 1 y vitrificación 2, que son las que yo les digo que cambian en porcentajes la concentración de crioprotectores para que se termine como de deshidratar la célula y ya la podamos criopreservar, ¿cierto? Entonces, miren acá, nosotros cogemos una plaquita de Petri, ¿cierto? Y la dividimos en tres porciones. Vean, BO o B0, que sería la solución de equilibrio, ¿cierto? B1 y B2, vitrificación 1 y vitrificación 2. Aquí, ¿por qué tengo ya tres gotas? Porque son tres vacas que voy a ir haciendo el proceso, ¿cierto? Por vaca necesito una gota para cada medio, ¿sí? Y esa sería la pajillita donde las vamos a criopreservar, ¿cierto? En la esquimita las vamos a marcar, que se marcan con esta manera. El número del animal, ¿cierto? La fecha que se hizo la vitrificación y el número de estructuras. Entonces, miren, ¿cuál es una de las ventajas también de la vitrificación? Nosotros, cuando hacemos congelación lenta, generalmente tenemos un embrión por pajilla, ¿sí? Y, en cambio, con la vitrificación simplemente tenemos una pajilla normal, ¿cierto? Mientras que con la criopreservación, con la vitrificación, perdón, nosotros tenemos una mini pajillita, ¿cierto? Y podemos tener hasta seis estructuras, podemos hasta criopreservar seis estructuras por pajilla, ¿cierto? Eso puede ser una ventaja y puede ser una desventaja. Ventaja, pues porque obviamente van a haber más estructuras en cierto espacio, ¿cierto? Hay veces es desventaja porque yo quiero descongelar, pues yo quiero de vitrificar una estructura, no puedo. O sea, tengo que descongelarlas todas, entonces las tendría que utilizar todas. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cómo funciona? Entonces, lo que uno hace, literalmente, es, en las goticas, uno va... Entonces, en esta que dice B0 o BO, que sería la solución como de mantenimiento, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a poner las estructuras que vamos a vitrificar y la vamos a poner ahí durante diez minutos, ¿cierto? ¿Cuál es la función de eso? De que literalmente la célula se estabilice, ¿cierto? De que sepa como que todo esté en orden. Ahí va a durar diez minutos. De ahí vamos a pasar las estructuras a la solución B1, ¿cierto? En la B1 van a durar tres minutos, ¿cierto? Y después las vamos a pasar a la gota de la solución de vitrificación B2, ¿cierto? En esa gota van a durar 45 segundos. Cuando ya pasan esos 45 segundos, eso es una cosa muy importante. Tiene que ser durante ese tiempo. Si ustedes dejan las estructuras ahí mucho más tiempo, en esas altas concentraciones de crioprotector, ahí es cuando las células empiezan a perder vitalidad y empezamos a tener esos cambios o esas desventajas que generan los crioprotectores, ¿sí? Entonces, cuando ya cumplen los 45 segundos aquí, simplemente lo que hacemos es que empajillamos, ¿cierto? Ponemos la estructura con el mínimo, la mínima cantidad de líquido, o sea, prácticamente ponemos netamente el embrión en la punta de esa pajillita, ¿cierto? La ideal es que sea prácticamente sin líquido, o sea, o sin líquido como tal, sin solución de vitrificación. Cuando ya tenemos las estructuras ahí en la puntica, literalmente, lo que hacemos es que las introducimos de manera directa al nitrógeno, ¿cierto? Y ya ahí quedan completamente congeladas. Eso es lo que se hace en un proceso de vitrificación, ¿cierto? Esa es como una de las técnicas más, sí, como de las más fáciles que tenemos. Es una técnica muy fácil, es muy viable, ¿cierto? Funciona súper bien. Ya después de ahí, como ya las tenemos en cada una en su globet, simplemente las pasamos al termo de nitrógeno hasta que las vayamos a utilizar, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que cuando tenemos las células en estos medios de vitrificación, que como las células se empiezan a deshidratar, hay que tener en cuenta que por la densidad de los diferentes medios o de las diferentes soluciones, B1 y B2, los embriones tienden como a subirse, ¿cierto? Como empezar a flotar. Como ya no están tan pesados porque el agua empieza a salir, obviamente ellos empiezan a flotar, ¿cierto? Hasta que ya se deshidratan del todo y ahí es cuando los atrapamos con la menor cantidad de líquido posible y ahí es cuando los ponemos en la pajillita y los criopreservamos. Aquí, por ejemplo, en esta, ¿dónde está la foto? Miren, por ejemplo, esto es una foto de la punta como tal de esa pajillita que yo les muestro. Entonces, miren que aquí están los embrioncitos ya deshidrataditos, miren que están más encogiditos, están más, sí, no están tan redonditos, ¿cierto? Y miren que están las estructuras solitas, ustedes aquí no ven contenido. Si hubiera, si ellos estuvieran como dentro de algún líquido, literalmente se vería pues como la gota como tal, pero miren que están libres, o sea, aquí no hay líquido de nada. Así mismo es que eso llega y va directo al termo de nitrógeno. Cuando los vamos a descongelar, entonces, ¿qué pasa? Ellos literalmente se quedan como pegaditos ahí a esa estructura. Ya cuando los vamos a descongelar, simplemente esa misma puntica la introducimos en el medio de descongelación y ya ahí las estructuras bajan al medio y empiezan otra vez a hidratarse y a tener la forma normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa por ejemplo con la DT o la congelación lenta? Pues la congelación DT que yo les comento. Que aquí también se utilizan crioprotectores que generalmente son crioprotectores altamente permeables, ¿cierto? Como el etilenglicol o propilenglicol y que son crioprotectores que generan generalmente pues como daño, pues son como los menos malos por decirlo así, o sea, generan en menor probabilidad daño osmótico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a exponer esos embriones a temperaturas, pues en la temperatura ambiente normal, los vamos a tener con ciertas concentraciones pues molares de los crioprotectores específicos que vayamos a utilizar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la célula alcance un equilibrio entre la célula como tal y el crioprotector, ¿cierto? O sea, que el crioprotector entre dentro de la célula y genere pues las condiciones que necesitamos para que se pueda mantener, ¿sí? Cuando eso, mientras eso sucede son más o menos 10, 20 minutos a que eso pase, que el crioprotector pueda entrar dentro de la célula, a diferencia de la vitrificación que son 10 minutos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Después de ese proceso se va a hacer como la primera introducción a la disminución de la temperatura, ¿cierto? O sea, que vamos a pasar de 22 grados centígrados a más o menos entre menos 5 y menos 7 grados centígrados. En ese paso, lo conocemos el paso de searing. En ese lapso de tiempo es donde se empiezan a producir o se empiezan a generar los cristales de hielo, ¿cierto? Entonces, cuando se empiezan a formar esos cristales de hielo, ahí es cuando tenemos que empezar a mantener o a generar un descenso de temperatura lento, controlado y progresivo para que la formación de esos cristales de hielo no sea de manera tan marcada. Sí se dan, pero que no se formen de manera brusca, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es ese descenso lento y controlado de la temperatura? Generalmente se utilizan de 0.3 a 1 grado centígrado por minuto, ¿cierto? Esa condición se da hasta que llega más o menos entre los menos 30 o menos 35 grados centígrados. Cuando ya llega a menos 35 grados centígrados, eso también se utiliza en congelación lenta normal, ¿sí? Cuando ya llega a menos 35 grados centígrados, ahí ya se hace. Solo que en la congelación lenta normal vamos hasta menos 70 grados, 70 menos 80 grados centígrados, ¿cierto? Es como más lenta todavía. En esta, cuando ya llegamos a 35 grados centígrados, ya ahí ya pasamos a colocar las estructuras en nitrógeno líquido, ¿cierto? Y es donde permanecen almacenados, que es a menos 196 grados centígrados. Eso es lo que hay que tener en cuenta para la congelación lenta como tal. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Ustedes me dirán, ay, no, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre congelación lenta y congelación lenta de té? Entonces, ¿cuáles son esas diferencias? Uno, que la congelación lenta convencional, por decirlo de cierta manera. Uno, el descenso de la temperatura es mucho más marcado, ¿cierto? No vamos hasta menos 35, sino que vamos hasta menos 80, menos 70, menos 80 grados centígrados, ¿cierto? También se manejan esos mismos rangos, entre 0.3 y 1 grado centígrado por minuto, pero lo llevamos hasta más grados. Dos, que al momento de la descongelación como tal de la estructura, sí o sí es necesario quitar o retirar como tal los crioprotectores, mientras que en la congelación lenta de té, no, porque los crioprotectores que utilizamos son con daño osmótico o con toxicidad muy leve, ¿cierto? Entonces, simplemente descongelamos y hacemos la transferencia. No necesitamos hacer toda la maniobra que tenemos que hacer con congelación lenta convencional o con vitrificación, porque con vitrificación también, como todo el crioprotector está adentro, nosotros tenemos que devitrificar, o sea, nosotros tenemos que volver a pasar la célula por otras soluciones para que la célula vuelva y se engorde, pues vuelva y coja el agua, vuelva y mantenga su estructura y la podamos utilizar, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando hacemos la, ¿cómo es que se llama esto? La comparación técnica de congelación lenta con vitrificación, hoy en día la vitrificación le gana años luz, ¿por qué? Por método, más que todo por método, por método y por facilidad, ¿cierto? Por practicidad, porque en estudios ustedes, pues si buscan estudios en internet, van a ver que las diferencias no son muy marcadas en cuanto a diferencias de preñeces, o de viabilidad como tal de estructuras con congelación lenta o con vitrificación, ¿cierto? Entonces, la vitrificación, por decirlo de cierta característica, pues de cierta manera le gana la congelación lenta en ese sentido. Hoy en día, ya la ADT está muy de la mano con la vitrificación en resultados, no solamente en resultados de viabilidad como tal de las estructuras, sino también en facilidad de la técnica, ¿cierto? Porque obviamente para vitrificar necesitamos un técnico, obviamente que sepa hacer la técnica, sea para vitrificar como para de vitrificar. Si nosotros no descongelamos bien las estructuras, no hacemos nada. Pueden estar muy bien congelados, muy lindos, muy de todo, pero si nos descongelamos bien, los matamos, literalmente. O sea, no hacemos absolutamente nada y vamos a tener malos porcentajes de gestación. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí con eso. En teoría, hablando no solamente de bovinos, sino de criopreservación en general, generalmente, bueno, la información que más van a encontrar van a ser en congelación en cuanto a embriones, equinos y bovinos, ¿cierto? O citos, equinos y bovinos. ¿Qué pasa con los bovinos? O con los, bueno, con la criopreservación como tal de estructuras hechas in vitro o hechas in vivo. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Los en vivo generalmente van a tener ciertas condiciones más favorables para hacer la criopreservación. ¿Cierto? ¿Por qué? Por la formación o por la estructura como tal de la membrana plasmática. ¿Qué pasa? La membrana plasmática hecha en un embrión normal no tiene tantos lípidos como un embrión hecho in vitro. Un embrión hecho in vitro generalmente tiene más condición, más carga lipídica, por decirlo de cierta manera, que un embrión hecho en vivo. Entonces, esa carga lipídica me va a generar como un poquito más de dificultad al momento de hacer la criopreservación. Aunque hoy en día, obviamente, tenemos muy buenos porcentajes de criopreservación y de buenos porcentajes de preñez con la criopreservación, ¿cierto? Pero hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros comparamos el in vivo con el in vitro, obviamente va a ser mucho más fácil y va a tener menos, va a tener mejores porcentajes los in vivo, ¿cierto? Bueno, con los equinos, por ejemplo, ¿qué pasa? Que ellos también tienen cápsula. Esa cápsula protege de absolutamente todo. Entonces, la criopreservación como tal de los embriones en equinos es un poquito más compleja porque necesitamos colapsar el blastocele como tal porque la cápsula impide como tal la introducción de los crioprotectores. ¿Listo? Bueno. Bueno, la vitrificación, otra de las ventajas que tiene la vitrificación, como les decía ahorita, es que como tenemos, literalmente, disminuimos como tal el volumen de la solución, o sea, tenemos prácticamente la célula solita, sin líquido, a diferencia del DT. El DT es un embrión dentro de un, pues prácticamente dentro de un líquido como tal, en cambio en la vitrificación, no, en la vitrificación está el embrióncito solo, no necesitamos líquido alrededor, ¿cierto? Entonces, la vitrificación tiene mucho potencial y hoy en día ha crecido demasiado y ha mejorado mucho las tasas de enfriamiento, hemos mejorado mucho las tasas de enfriamiento, las tasas como tal de los protocolos que se utilizan, ¿cierto? Entonces, hemos, se ha disminuido mucho el volumen que se utiliza en los diferentes procesos, por el tipo de empaque, también es una técnica que favorece mucho más, entonces, en cuanto a costos y como tal, también la técnica de vitrificación puede ser un poquito más, más, más viable en ese sentido, por la utilización de materiales, y obviamente de los, de las, de los volúmenes que utilizamos, de los diferentes solutos que utilizamos. Ah, bueno, entonces, miren, por ejemplo, esta que les muestro aquí, serían las soluciones de vitrificación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estaría la, la, esta, porque es uno que tiene tres, tres, tres medios de vitrificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta que tenemos acá es el medio normal, donde están los embriones, donde los tenemos, ¿cierto? Entonces, ellas pasan aquí, pasan a la solución de equilibrio. En la solución de equilibrio pasan a B1 y luego pasan a B2. Hay unos que tienen B1, B2, B3 y hay otros que solamente tienen B2, ¿cierto? Entonces, ya después del B2, aquí es cuando ya los empacamos y los pasamos directo a el nitrógeno. Bueno, listo. Esta parte de la, de la presentación era como muy corta. Ya terminamos. Eh, me cuentan qué dudas tienen, porque la clase pasada no tuvimos casi preguntas. Entonces, la idea es también que si tienen preguntas de, pues, de otras partes de la, de, pues, como las presentaciones anteriores, también tengamos, pues, como el tiempo de, de poderlos, de poderlas solucionar. Bueno, pues, vamos a ver. Gracias. 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 Doctora, sí, por mi parte, en realidad como esta clase igual fue más de protocolo, pues la verdad no tengo mayores consultas y le agradezco los artículos que va a enviar, me imagino que a través de Ariana. Sí, es más, ya se los envié. Ah, ok. Y ya nos hará llegar a nosotros. Sí, para que ya se los envíe a ustedes, porque no sé cómo, como por qué medio les envían la información. Hay un aula virtual y también hay un WhatsApp donde igual se envía información. Ahí mismo se los envían. Gracias. 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 ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, literal, nosotros aquí en Colombia hemos logrado que medianos y pequeños productores empiecen con el proceso por medio de datos. Entonces, nosotros lo que hacemos es mostrarles que a futuro van a tener muchas más probabilidades que lo que están haciendo con el día a día, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos son las comparaciones que yo les he comentado a ustedes, como que si usted tiene esta vaca y usted esta vaca la insemina o tiene este toro y usted le pone este toro cada tanto tiempo y ella va a tener una cría al año con estas condiciones, ¿cierto? Pero si lo hacemos de esta manera, vamos a tener tantas crías en tanto tiempo y a largo plazo usted va a tener estas, esa, pues como este retorno de la inversión, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces pecamos porque solamente mostramos como, ay sí, es que hay que pagar ya esto, 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 entonces esto sale muy caro ya. O sea, la inversión inicial es muy costosa para muchos productores inicialmente, ¿cierto? Que es lo que ellos generalmente dicen, no, pues a mí eso no me sale, o sea, eso no me justifica. Pero cuando logramos mostrarles y que ellos entiendan que con esa inversión inicial van a tener muchas mejores condiciones y mejor retorno a la inversión después, van a empezar a realizar los procesos, ¿cierto? Una de las desventajas, por ejemplo, es que hay veces no tienen los suficientes animales para empezar con un proceso. Entonces, lo que nosotros hacemos es, para que sea viable para nosotros como, pues como técnicos y para ellos como productores, es que varios productores de la misma zona puedan realizar los protocolos y los procesos en un mismo tiempo. ¿Para qué? Para que los costos se disminuyan cuando los trabajamos en simultáneo. Entonces, por ejemplo, nosotros acá mínimo para hacer un protocolo de desincronización de receptoras necesitamos, para que el trabajo sea viable con porcentajes y con de todo, mínimo necesitamos entre mínimo 25 receptoras, ¿cierto? Si nos dicen, no, yo tengo solamente 10 receptoras, 15 receptoras para nosotros es muy poquito, ¿cierto? Porque no nos justifica el transporte hasta la finca, todo el proceso, las preñeces que quedan, los costos, pues como tal, no generan tanto retorno para nosotros, ¿cierto? Pero entonces lo que hacemos es, entonces, señor, si usted quiere comenzar y solamente tiene las 15 receptoras, pues entonces esperemos, esperemos, nosotros buscamos qué productor queda cerca a este punto, para que cuando él vaya a hacer el trabajo, lo hagamos en conjunto con usted y que los diáticos los podamos dividir entre los dos, ¿cierto? O si le va a comprar la genética que sea cercana, ¿cierto? Entonces, es la manera como de poder como mitigar un poco, un poco costos en ese sentido, ya que la persona, pues, que obviamente no tiene las, el número de animales, pues, como, como importantes para lo que es sincronizar, pues, o sea, o para como receptoras como tal, esa es una opción. Bueno, cuando tienen que comprar la genética, pues la idea también es que obviamente hay mucha genética, ¿cierto? Y la genética también tiene diferentes costos, entonces no sería tampoco empezar con la mejor vaca del mundo que vale toda la plata del mundo, no, se puede empezar con una genética con ciertas condiciones que no sea tan costosa, pero que obviamente sí tenga ciertas características que nos mejoren, que nos vayan mejorando las condiciones de nuestro, pues, de nuestro ejercicio, ¿cierto? Y obviamente, la idea también es no hacer embriones, 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 y ya, sino que también esos animales puedan tener flujo, que puedan salir de algunos, vender algunos, quedarnos con los mejores, a esos mejores seguirles haciendo el trabajo, etcétera, etcétera. No sé si resuelvo tu pregunta con eso. Sí, 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 y aprovechando la, digamos, la temática en la empresa que usted trabaja, me imagino que igual hay ciertos contratos, porque me acordaba de la clase pasada, si no me equivoco, el compañero Ángel, que contaba su experiencia y que no había sido muy buena, entonces me imagino que igual hay ciertos contratos con los productores de que se asegura cierta cantidad, a veces que ocurren muchas situaciones que podrían no llegar a esos números, entonces, ¿cómo se maneja ese tema contractual con los productores? Bueno, eso también depende, porque nosotros, por ejemplo, como les comentaba yo en las clases del principio, nosotros podemos trabajar de dos maneras, una, o vendiendo el servicio completo o vendiendo el trabajo por etapas, ¿cierto? Entonces, si tú, por ejemplo, cobras por la aspiración, cobras por la transferencia, cobras por el trabajo laboratorio, todo de manera independiente, yo como técnico, yo no te puedo asegurar que te va a ir bien o que te va a ir mal, porque a mí si me estás pagando, puedo ir a transferir, ¿cierto? Entonces, yo te cobro, puedo ir a transferir las 10, 15, 20, 200 vacas, ¿cierto? Pero yo no te puedo asegurar que te queden preñadas, porque yo te estoy cobrando un servicio específico. A diferencia de cómo trabajamos, por ejemplo, nosotros normalmente, que nosotros trabajamos por preñez, o sea, nosotros a vos te aseguramos, o sea, nosotros te vendemos a nosotros la preñez, ¿cierto? A los 90 días. ¿Qué pasa con eso? Que nosotros trabajamos por porcentaje. Yo no te voy a, yo como técnica, yo no te voy a asegurar que te van a quedar de 100, te van a quedar 40 preñadas, que es lo que yo aspiro, ¿sí? Pero yo como técnica sé que mínimo tengo que preñar esas 40, porque si no, yo estoy perdiendo, ¿cierto? Porque yo estoy invirtiendo, o sea, yo tuve que ir a sincronizar, yo tuve que ir a aspirar, tuve que apagar los embriones, hacerles el proceso en el laboratorio, ir a transferir, ir a palpar, ¿cierto? Entonces, mira, todas las veces que yo tuve que ir a campo a ver los animales, ¿cierto? Aparte de todo el proceso de laboratorio, etcétera. Entonces, si a mí no me quedan esas 40 preñadas, digamos que hubo alguna alteración, no quedó ninguna preñada. ¿El productor qué pierde? El productor pierde que las vacas no le quedaron preñadas y que va a perder días porque ellas están vacías. Pero nosotros también estamos perdiendo porque yo te estoy vendiendo espreñeses y no te quedaron las preñeses. O sea, ¿el productor qué me va a pagar a mí si yo no preñé? Ahí la que perdí fui yo. Entonces, cuando nosotros trabajamos por preñeses, ahí es cuando nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer el trabajo como se debe ser, con los protocolos que son, teniendo todas esas variables muy marcadas, o sea, muy, pues como muy definidas, muy establecidas, para nosotros poder lograr siempre tener mínimo el 40%. Porque nosotros, si no obtenemos ese 40%, nosotros no tenemos ganancias. Nosotros antes tenemos pérdidas. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta en la sala? ¿Aún tenemos suficiente tiempo? Sí. Aunque si no hay preguntas, qué bueno que todo les quedó súper bien. Yo le quería terminar de preguntar, hacer una consulta. No me quedó claro cuánto, digamos, sería el número mínimo para empezar a planear hacerse un programa de transferencia de embriones. Mira, sino que es que nosotros acá, por costos, ¿cierto? Como nosotros aquí, pues, o nosotros como tal trabajamos por preñes de 90 días, nosotros por costo ya tenemos establecido que con mínimo 25 receptoras, ¿cierto? Con esas mínimos 25 receptoras, yo haciéndole el porcentaje de preñes del 40%, ¿cierto? Con ese 40% yo tengo, bueno, digamos que con el 25 o el 30, digámoslo así. Con el mínimo del 30% que queden preñadas, yo con ese 25, 30%, yo ya, ¿cómo se dice eso? Pues, justifico lo que me gasto haciendo el trabajo. Y ahí en adelante, las preñes de más son la ganancia, por decirlo de cierta manera. Entonces, yo sé que con mínimo 25 receptoras, yo tengo la, pues, o sea, teniendo el número de gestaciones del 40%, yo ya le puedo ganar al trabajo. Si yo no tengo ese mínimo de gestaciones, yo me arriesgo a que, de receptoras, perdón, yo me arriesgo a que no me vaya muy bien, muy, muy bien en el trabajo y que con al menos ese 40% yo no logre tener mínimo los gastos que me, pues, los gastos que me genera hacer todo el proceso. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, nosotros por eso, como trabajamos por preñes y por el costo que conlleva llevar la preñes a los 90 días, nosotros sabemos que mínimo necesitamos 25 receptoras para que para nosotros sea viable realizarles el trabajo. Listo, gracias. Gracias. Doc, otra consulta que, bueno, no sé. Si yo, si yo aspiro muchas veces, bueno, acá se da, yo conozco una hacienda acá en Ecuador que, pues, de ellos aspiran muchísimo de lo que es GIR para hacer Girolando, obviamente, pero llegó una etapa en la que el veterinario le recomendó a esos animales ya no seguir aspirando, sino ya inseminar a esos animales de los cuales estaban aspirando. Entonces, más que nada, ¿por qué se realiza ese tema? Y lo otro sería, después de, digamos, de acabar esa gestación que ya es con inseminación, ¿se podría volver a aspirar nuevamente lo que se quiera o lo que se pueda aspirar? ¿Qué edad tienen las vacas? Exactamente, no sé. Pero de lo que tengo entendido, esas vacas nunca han tenido una gestación. Solamente se las ha utilizado para aspirar. Es por eso. Generalmente, lo ideal es que las vacas también tengan esa parte reproductiva, que ellas también se preñen y mantengan una gestación. ¿Por qué? Porque eso interviene en la calidad también de las estructuras, ¿cierto? Cuando solamente las aspiramos es mucho más, pues, o se nota mucho más la pérdida de calidad de las estructuras y de la cantidad, ¿cierto? Es bueno que ella también se preñe, que ella también ovule y que ella también haga todo el proceso normal para que se mantengan la calidad de las estructuras. Porque nosotros nada hacemos con que tengamos muchos ojositos, pero que a la vuelta, al momento de hacer la conversión a embriones, no resulten, ¿cierto? Y se ha visto que cuando las vacas se preñan y ellas tienen su ciclo reproductivo normal, tienden a tener mejor calidad en cuanto a sus procesos, que a las que no. Eso por una parte. Y dos, generalmente cuando son animales que desde muy jóvenes los están aspirando y solamente los aspiran, los aspiran y los aspiran de manera seguida, tendemos a que se acaben muy rápido las estructuras. Como les comentaba yo al principio, nosotros como hembras tenemos un número establecido de estructuras en todo el proceso de vida, ¿cierto? Entonces nosotros debemos procurar que las aspiraciones se hagan mínimo cada 20 días, que es lo que dura cada ciclo, ¿cierto? Para nosotros poder aprovechar esas oleadas foliculares. ¿Qué pasa? Que hay veces que las aspiraciones foliculares las hacen en menos de esos 20 días. Se podría hacer porque es que ustedes, o sea, uno siempre va a encontrar folículos, ¿sí? En desarrollo. Pero entonces no sería lo ideal porque entonces estarías como acabando la vaca más rápido, ¿cierto? Entonces las estructuras van a acabarse antes de la, pues como de la edad promedio, ¿cierto? Ya, pero y de ahí, o sea, digamos, acabaríamos, como le digo, o sea, pues se esperaría esta gestación para que tenga una gestación por lo menos del animal y después podría seguir sacando normalmente sin volverla a preñar, pues. Porque en realidad lo que ellos quieren es sacar girolando y no quieren prácticamente, más que nada por el temperamento y toda esa cosa del giro, no quieren, pues, meterse mucho en el lado de tener animales con mucha sangre, giro. Sí. No, sí, literalmente la pueden preñar normal por inseminación artificial, esperar la gestación y volverle a hacer un ciclo de aspiraciones y así, si ven que están disminuyendo en calidad y todo eso, volverla a preñar. Y es más, si no les gusta guirla, pueden también preñar de, pues, con Holsen y la cría es guirolando. No, sí, justo eso es lo que están haciendo, sino que más que nada es por ese tema de que ya las aspiraron mucho y, pues, ahora ya van a estar en la gestación. Sí, lo ideal es que ellas tengan su gestación. Lo ideal es que ellas tengan su parte reproductiva normal. Listo, muchas gracias. Con gusto. Gracias. 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 ¿Tenemos alguna otra pregunta en la sala? Bueno, profe, creo que eso ha sido toda la última sesión del módulo de hoy. Bueno, antes de finalizar, pues, algunos avisos importantes. Ya todo el material del módulo y del cuestionario ya lo recibimos. En la semana, pues, publicaremos el cuestionario de este último módulo en el aula virtual para que estén atentos. De igual forma, pues, les notifico, como siempre, por el grupo de Guacer, estén muy atentos allí. Y, por último, para finalizar, bueno, profesora, muchísimas gracias por sus conocimientos, su participación, su experticia, compartirlas con nosotros y con todos los participantes. Sé que ellos, pues, han sacado muchísimo provecho de todos esos conocimientos, han resuelto sus dudas. Y de igual forma, sé que si tienen alguna otra duda, igual se pueden contactar con usted. Les deseo muchos éxitos en esta última evaluación del módulo y, pues, finalización de este diplomado. Luego de que finalicemos todo el módulo, todo aquello, tendremos allí la recapitulación de las notas y, por último, nuestra certificación del diplomado. Entonces, allí, muy atentos, revisen las clases, revisen los documentos que la profesora nos ha enviado. Y, bueno, si tiene algo que decir, profesora, o si algún participante tiene algo que decir, adelante. Muchas gracias, doctora, por todo. Y otra consulta, ¿cómo la podemos contactar para un trabajo futuro? Puede decir, estoy en Instagram o con mi teléfono. Te lo voy a escribir aquí al chat. Ya, ya, listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Así me encuentran en Instagram. No, yo que les digo que muchas gracias por haber participado, pues, como del curso. Espero que hayan aprendido bastante, que les haya gustado, pues, como todas las intervenciones que tuvimos. Si tienen alguna duda, obviamente, también me pueden escribir, ya sea al WhatsApp o al Instagram. También, pues, les puedo resolver dudas o inquietudes. No tengo ningún inconveniente. Todo lo que tenga que ver con vacas, a la orden. Y espero, obviamente, que les haya, pues, como gustado bastante y que hayan aprendido bastante en la, en la, en las charlas. Muchas gracias, doctora, por todo lo que nos entregó. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doc. Excelente, pues, para finalizar, muy buenas noches a todos y nos vemos en el grupo de vosotros. Hasta luego, profesora, que tenga una feliz noche. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego y muchas gracias. Gracias a ustedes, profesora. Sí, el código 57. Que les vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.